Habitantes de la colonia Unión Obrera y 10 de Mayo piden celeridad en las obras de pavimentación de la prolongación del Boulevard Timoteo Lozano. Y es que pese a que están conscientes del beneficio que tendrán, las molestias que les origina el polvo, la tierra y otro tipo de materiales sueltos están presentes. Pues que se lleven a cabo, ya las empezaron. Y eso, muchas de las veces es para el bien de uno. No más que muchas de las veces son molestos porque piensan que es perjuicio, pero no es así. Sí, pues sí me parece que no es una molestia para aquí, porque en veces, como los días domingos, que se pone aquí la plaza, pues pasan carros y es un volvaderón que hace. Los vecinos esperan que las obras se agilicen antes de que llegue la temporada de lluvias, ya que de no ser así, se complicaría la circulación de transeúntes y vehículos por este tramo. Pues sí, porque según las lluvias que se vienen para el 25 o algo así, y pues esto va muy atrasado, porque ya tienen rato que empezaron. No, pues es que sí perjudica mucho, sí está perjudicando porque va a decir que no puede uno ni pasar para allá. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Susana Galván, Noticieros Televisa.